Bueno, representante Alfredo Apecuello, ¿cuáles son las conclusiones de este foro que se llevó? Bueno, el foro era para recibir denuncias, para que la superintendente dejara recibir esas denuncias. En 15 días va a hacerle seguimiento y respuesta a denuncias de muchísimos barrios que queremos se le ponga punto final a varias de estas situaciones. También es claro, como lo habíamos dicho, que habrá un gran anuncio del gobierno nacional en unos 15 días y que la superintendencia acompaña las reformas legales que llevamos en el Congreso de la República para empoderar más a los usuarios y frenar los abusos de las empresas prestadoras de los servicios públicos. ¿Comprometido con que esto no se quede aquí, sino que siga avanzando y se le pueda llegar, pueda llegarse una solución definitiva? Todos los meses hemos avanzado. Esto es un trabajo sincronizado que arrancó con debates en comisión, plenaria, plantones, recolección de firmas, foros en Valledupar. Y vamos a seguir avanzando. Esperamos los anuncios este mes de las soluciones definitivas, tener la reforma legal y luego hacerle seguimiento a esos compromisos que el gobierno está haciendo en este tema para que podamos tener un cambio definitivo.